Un enfrentamiento a tiros entre vigilantes privados y pandilleros en el centro de la capital de El Salvador dejó seis personas fallecidas, según información de la Fiscalía General de la República. El suceso se registró en una concurrida parte de la ciudad, donde se encuentran gran cantidad de comercios formales y otros callejeros. Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, afirmó que las autoridades ya están trabajando en el caso. La policía está haciendo su trabajo y esperamos que dé con los responsables de cada uno de los hechos que se dio. Hay ya algunos detenidos e información importante sobre lo que ocurrió y pues no dudamos en que va a haber la identificación del resto de autores y pues dar consulta. Según fuentes policiales, una séptima persona habría sido ingresada en un hospital donde se encontraría en estado grave.